Los perros muchachos, porque señor, me gustan los perros, es muy sencillo, a que se debe eso, a que se debe, no me gusta, no voy a discutir contigo, y eso a que se debe, señor aquí hay, bueno te vas a ir o no, no me voy a ir, a que se debe, ataque, ataque, eso muchacho. ¡Bien, bien, muy bien, bien! Gracias. 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 Gracias.